La escuchen. Párese, párese. No, 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 no. No, 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 no. El señor se ofreció a... No, en realidad me hiciste, me estaba haciendo trabajar. Te voy a pasar la foto, ¿eh? Unos tacos aguja, bastante importantes, un muy lindo tatuaje. ¿Quiénes tatuajes tiene? ¿Puede ser? Vamos a hablar de eso, porque tenemos la opción de que tengas un sexto, si te interesa. Sí, siete, impares, acordate. Bueno, todos podemos charlarlo. Bueno, yo tengo mi tatuador, pero vamos a ver si lo traicionamos. Este programa viene con alguna de otras artistas. Bueno, el tatuaje de abajo me interesó, porque a mí me gustan mucho los tatuajes. Ahora es profesional, sí, sí, me quiero dar más de la cuenta. Un rosario que termina en un dije de una cruz, ¿sí? En la pared de... ¿Lindo? Así es. ¿Quieres ver todos los tatuajes? ¿O me vas a decidir la ropa? Las dos cosas. Porque acá tenés... Ok. El conejito de Playboy, que tiene que ver con parte de su vida... Con My Life. Gran parte de su vida. 2003-2004, ¿no? 2004, Playboy TV, Latinoamérica. Ok. Tatuaje en su... Tobillito izquierdo. Una H. El símbolo de Piscis. El símbolo de Piscis.